Estamos por, estamos acá a entrevistar nuestras, nuestras hermanas, nuestras hermanas de Argentina en cual estaremos muy pronto allá, estaremos en el mes de final de marzo a abril Entonces, ya todos ustedes, los de Argentina y otros países, también pueden ir allá a esas conferencias de sanidades y liberación que se va a realizar en Argentina Incluso, antes de llegar a Argentina, vamos a estar en República Dominicana y después de Argentina, vamos a estar en Costa Rica y después otros países más Así que, esto es glorioso lo que Cristo está haciendo para empoderar su iglesia para de esa manera cumplir más efectivamente la gran comisión Así que, dejemos acá con nuestras hermanas, se presenten aquí y de qué lugar se encuentran allá en Argentina y también invitan a todos ustedes a participar en estos congresos en toda Argentina A ver mi hermana, gracias por estar acá con nosotros Para mí es un honor, mi hermana, entrevistarla a usted Usted puede identificarse, el lugar se encuentra allá, haga invitación a la gente, a ver Amén, pastor, y a todos los pastores, siervos, hermanos que siempre estamos ahí unidos en las vigilias Bueno, estamos también ahí en el 19 y a 20 días de ayuno unidos ahí a nivel mundial Le damos gracias al Señor Gracias, pastor, por tanto que usted da Sin ningún interés, con todo el amor, con toda la dedicación que tiene, que ha llegado a nosotros Y bueno, hace un año que conozco el ministerio Se ha cumplido ahora en enero, el año pasado había comenzado Y ahí he conocido el ministerio de Cristo Libera a través de YouTube En uno de sus testimonios Y bueno, de ahí lo he empezado a seguir, a seguir Hasta que un día he podido entrar e ingresar a la escuela Y bueno, ahí me he preparado, capacitado Y tremendo, pastor, los milagros, las liberaciones Todo lo que ha sucedido en este tiempo ha sido de gran bendición Y Cristo Libera, primeramente, es para uno, personalmente Que ha llegado a mi vida y después preparándonos para afuera Así que esto estamos transmitiendo a donde nosotros servimos En la iglesia central, en los anexos, en diferentes pastores que están a nuestro cargo Llevándoles también este ministerio Y que la iglesia misma pueda recibir la impartición Que, mire, es tremendo Porque ahí lo hemos incluido en los salones Solamente tengo que pasarles sus videos Que son tan, de una manera explicativa Son tan sencillitos para que todos aprendan Entonces, los que tienen celular Les transmitimos a través de WhatsApp Y aún los que no tienen celular Ahí hemos tomado el trabajo De poder hacerlos en fotocopias Pero que ellos los tengan también Para que en los lugares de las comisarías En los lugares que están ahí Jóvenes, grandes Puedan llevarlos y tenerlos Y empezar a estudiar ellos también Lo que es Cristo Libera Es tremendo, pastor Lo que está sucediendo aquí A través de este ministerio Amén Muy bien, muy bien Hermana Sí, Gloria A Jesús lo que está haciendo allá Cuente, hermana Del Congreso Diga Y que usted El lugar Sí Para que la gente vaya a esos congresos O lo más, pastor También se unan A estos Este evento que verá En Argentina Amén, pastor Bueno, aquí en la Argentina Ahí con la pastora Claudia Que es la coordinadora Aquí En nuestro país Ahí nos estamos poniendo de acuerdo Con las diferentes provincias A donde ya va a estar usted Y bueno, también les invitamos A ser parte Y son bienvenidos aquí En Santiago del Estero Se llama nuestra provincia Ya lo estamos esperando Planeando Así que va a ser algo tremendo aquí Algo poderoso Va a suceder Va a suceder este avivamiento Que estamos declarando Y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias ¿Puede repetir por el lugar Y el teléfono incluso de ustedes Para que las personas vayan allá? Sí, pastor Nosotros estamos en el centro De Argentina Se llama Santiago del Estero Estamos en la capital Ahí va a ser en nuestra iglesia En la casa central Y bueno, pastor Ahí no sé cuántos días Se va a quedar usted Porque seguro que muchos pastores Lo van a querer llevar Para todos lados Vamos a tratar que sean Muchos pastores Así ellos también puedan llevar Lo que es Cristo Libera A sus congregaciones Es más, ahí en el salón Ya hay otros pastores también De otras congregaciones Así que ya se está expandiendo Este ministerio A otras iglesias Amén Muy, muy hermana Gracias pastora Gracias por la información Sé que las personas Ya han tomado ya Notas de evento Y bueno Antes de despedirnos Coloque ahí Para ver Las hermanas que están ahí Que aparezcan ahí Y que se presenten Con su nombre A ver Yo soy Mirta Soy una de las alumnas Que ha incluido La pastora Emilia En las enseñanzas Este Por los audios Uno hace las confusiones Y le manda a la pastora Y a través de los audios Uno aprende Y identifica Los distintos Este síntomas Que como lo llamamos Al enemigo Amén Amén Bendición A ver Otra hermana Que se han aprendido También son muy heridas Que se han aprendido Recién aprendiendo Conociendo Las partes De Estas Por partes Los espíritus Del demonio Que A poquito Se han aprendido Gracias a Dios Pero Me voy a decir Al señor Por eso Porque Estaba aprendiendo Como decía La pastora Para uno mismo Primeramente Para después De poder trabajar La gente Que está necesitando Más en estos tiempos Que podemos ver Muchas cosas así De lo ocultivo Muchas cosas Que no se podía ver Antes No conocíamos Pero a través De esta enseñanza Así está aprendiendo Conocer Los distintos tipos De mejor Y bueno Agradecida al señor Por eso Y porque Gracias al señor A su lado Eso a nuestra vida Porque he sido De parte del señor Sé que no ha sido De parte del hombre Porque el señor Permite A la bendición De sus hijos Amén Que el señor Bendiga por todos Gracias Aquí tengo Hay otra alumna Buenas noches Bueno También me he unido Al curso Que la pastora Emilia Nos está compartiendo De sus predicas De los videos Que estamos aprendiendo A liberar Como autoliberarnos Y bendiciones Nos esperamos En marzo En abril En abril Gracias Amén 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 Yo estoy buscando Hombres Que le crean A él Para que los entrene A través Este ministerio Cristo libera Así que Bueno Como te escucharon Allá Nuestros hermanos En Argentina Ya pueden Incluso Voy a buscar la información Me puede contactar Si hay más información Al respecto Si usted desea Asistir a esos congresos De guerra espiritual En el cual Mi persona Y el equipo De acá De Estados Unidos Vamos a ir Incluso Otros países más Vamos a estar Argentina Y también usted Pues también Ahí Ir allá Están todos Invitados A sitir A donde estemos Allá Vamos a estar A los países Y Argentina Puede ir A Argentina Con nosotros Así que Avísen Ok Si está invitado Amén Para todos Así que Ahí estamos En las vigilias Presente Pastor Mi esposo A veces Nos quedamos A las madrugadas Pero desde Que lo hemos Conocido Ya hemos Quedado ahí Tremendas Enseñanzas Todo lo que Recibimos Nosotros Lo transmitimos A la iglesia Y a donde vamos Administramos Con Con esta autoridad Con este poder Que ahora Lo tenemos De Jesucristo Y sobre todo Esta cobertura Que es tremenda Pastor Porque desde Desde el primer momento Que hemos empezado A hacer Esta administración Y no sé Si llamarla Como podría decirle No sé Si ese estilo Pero desde Que he comenzado A administrar Así como usted Nos enseña Nos hemos Quedado ahí Y esa cobertura Es tremenda Porque la misma Cobertura Que usted tiene Se ha transmitido Para nosotros Así que Es tal cual Cuando se ordena A los espíritus Que salgan En el nombre De Jesús Salen así Pasivamente Nosotros antes Sabemos hacer Otras administraciones Las tradicionales Que Usted como siempre Enseña en los videos Que uno lo sabe Tener entre Cinco Seis personas A un endemoniado Pero ahora Estar ahí Usted frente De esa persona Y que nadie Ninguna persona humana Nos sostenga Más el poder De Jesucristo Ahí Esto es Sobrenatural Es tremendo Que las personas Tienen que ver Realmente Para poder creer Porque hay gente Siervo Que no cree En esto Pero cuando Ahí están Viéndolo Ahí pueden decir Es real Es real Lo que está sucediendo Y pastor Así como tal Lo dice usted Es algo Tremendo Sobrenatural Que el Señor Ha mandado Para estos últimos tiempos Amén Es algo Sencillo Sencillito Porque todo se hace En el poder De Jesucristo Bueno mi hermana Muchas gracias Por estar acá Dado su tiempo Para esta Entrevista Mi hermana Y nos vemos pronto En Argentina Ok Muchas gracias Amén Que usted me lo bendiga Y lo multiplique Ya grandemente Grandemente Que ese éxito Que Dios montó Allá A través de ustedes Se multiplique Y sea El mayor éxito De allá de Argentina Puro guerreros Amén Gloria a Dios Bueno ahora vamos a comenzar También Con las alumnas A llevarlo Así a otras iglesias A otros siervos Las clases Estas Que vamos haciendo Las vamos a hacer Personalmente Para que ellos También conozcan Amén Amén Virtual Personal Por todo el medio Que el mundo Conozca esto Ok Aunque nada Amén Bueno Muchas gracias Y Dios lo bendiga A todos ustedes Ok hermanas Bendiciones Chao Cristo libera Aleluya Bueno mis hermanos Aquí esta fue La presentación Acá Nuestros hermanos Hermanas Allá En Argentina Así que Dios lo bendiga A todos ustedes Y comparta esta información Con el mundo entero Para que sepan Lo que Cristo Está haciendo En tu último tiempo Empoderando A su iglesia En el poder de él Para ir ahí A libertar A los cautivos Para así Ahora sí Ir a cumplir La gran comisión Efectivamente Con el poder de él Dios lo bendiga A ustedes Bendiciones pues Bye Gracias hermanas Bendiciones ahí Dios mío Aleluya Gracias hermanas ¡Gracias!